Tres victorias en tres partidos, imagino que nunca habéis soñado una victoria, un comienzo de torneo así. La verdad que sí, estamos muy contentos, bueno, vinimos con un objetivo que es el torneo, ir paso a paso ganando todos los partidos y por ahora lo venimos logrando de muy buena manera. Ahora mismo empatados a puntos con nueve, con Rusia, no sé si ya habéis estado siguiendo a los rivales de los otros grupos y haciendo un poco los planes por saber qué rival sería más asequible, si quizá Argentina o Venezuela. Sí, sí, tenemos claro eso, estamos contentos por la clasificación que logramos hoy y bueno, iremos a buscar el partido contra Rusia para quedarnos con la primera posición. A nivel deportivo en este partido te hemos visto muy suelto, en alguna ocasión casi probando la portería. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está siendo tu paso por el Cotix? Bien, particularmente en este partido fue el que me sentí mejor. A medida que pasan los partidos vas tomando ritmo, te vas acostumbrando a la cancha, que es un césped distinto al que venimos habituados a jugar nosotros. Y bueno, muy contentos por eso. Además también con la presencia de árbitros de primera división de España, también la presencia este año novedosa del VAR, del sistema de virgen de arbitraje aquí en España. ¿Qué balance hace eso? ¿Qué opinas sobre la presencia de todo esto, de toda esta innovación en el mundo del fútbol? Sí, de verdad, es algo nuevo que se está probando y justo nos toca a nosotros inaugurarlo aquí en España. Bueno, me parece bien porque ayuda a ser un poquito más justo quizá el fútbol en situaciones que no se ven, goles que se anulan, faltas que no existen o que sí existen y no se cobran. Creo que está bien, se empareja todo un poquito más. Y bueno, con respecto a los árbitros, sí, mucho a nivel de arbitraje. El otro día por ahí vimos a Mateo, que es uno de los más conocidos. Y bueno, justo me saludó a mí. Y nada, está bueno porque tienen un nivel importante y hacen que el juego sea mucho más limpio. Además también a nivel personal y a nivel colectivo, ¿qué significa para Uruguay, además también a nivel personal tuyo, estar aquí en el Cotif, estar aquí en Alcudia? Bueno, muy importante, es un torneo de mucho prestigio. Uruguay ganó en el 2003. La intención de nosotros es venir de nuevo aquí y ganarnos, llevarnos el título. Sería lo ideal. Mucha suerte, vecino. Muchas gracias.